Música Hari Om, Namaskar Vamos a empezar nuestra práctica de Yoga ofreciendo nuestra práctica al Ser Supremo En el Bhagavad Gita el Señor Krishna dice todo lo que hagas, todo lo que dones, todo lo que es como caridad todos tus trabajos, hazlas como una ofrenda de amor a mí y de esa forma te liberarás del cautiverio por lo tanto siempre al iniciar nuestra práctica debemos ofrecerla, pues el Señor Supremo es Pranes para el que nos da la energía para poder movernos y para poder hacer las asanas y para poder vivir y para poder practicar nuestra devoción y por lo tanto debemos agradecerle a Él ofreciendo todas nuestras actividades cerramos los ojos nos disponemos en Pranamudra la espalda recta nos sentamos en Sukash en una postura fácil vamos a llevar la conciencia hacia Hrida y hacia el corazón y vamos a cantar el siguiente mantra Om Shri Praneshvara O Ser Supremo yo te ofrezco mis más humildes y respetuosos Pranams reverencias pues tú eres el Señor de la energía vital sentados desde su casa nos vamos a hacer movilidad de nuestra columna vertebral colocamos las manos contra las rodillas inhalamos abriendo el pecho y miramos hacia arriba sin ir a ángulo máximo exhalamos vamos a hundir nuestro pecho nos encocamos y relajamos la zona dorsal inhalamos profundo exhalamos liberando tensión inhalamos exhalamos volvemos al centro y ahora inhalamos a la mitad y exhalamos llevando nuestra mano izquierda hacia la rodilla derecha giramos haciendo torsión y mantenemos el mentón en línea con el centro del pecho para no tensionar el cuello de forma innecesaria contraigan el abdomen respiren profundo intenten juntar sus escápulas y elongar la columna vertebral volvemos al centro y ahora llevamos nuestra mano derecha hacia la rodilla izquierda y giramos haciendo torsión por el otro lado siempre hacemos un esfuerzo por mantener la columna en uttana elongada que se extienda que haya espacio entre los discos intervertebrales y que el prana pueda fluir libremente por el chusunan y por el canal central volvemos hacia el centro y ahora llevamos las manos en prana inhalamos profundo y exhalamos apoyando el brazo izquierdo en el suelo y extendemos el brazo derecho por encima de nuestra cabeza de nuestra cabeza miramos hacia el frente respiramos profundo volvemos al centro inhalamos y exhalamos en sentido contrario no dejen que el brazo se vaya por delante del rostro empujen hacia atrás abren el pecho y experimenten los beneficios en el abdomen de esta inclinación o flexión lateral inhalamos al centro exhalamos descansando de nuevo en su casa en la postura feliz postura fácil muy bien ahora vamos a hacer este ejercicio para liberar nuestro piramidal dejamos la pantorrilla izquierda de base y la pantorrilla derecha encima dejando una cuarta distancia entre las pantorrillas y el perineo si sus caderas son muy cerradas entonces dejamos la pantorrilla adelante inhalamos profundo y exhalamos extendiendo mirada hacia el frente hacemos largo los brazos abrimos el pecho empujamos los hombros hacia atrás y mantenemos la postura inhalando llevamos prana hacia el nervio siático de la pierna de la pierna derecha exhalamos liberando tensión dolor desde el lugar del cuerpo volvemos al centro y ahora invertimos la posición de nuestras pantorrillas recuerden no pegar las pantorrillas no meter los pies por debajo de las piernas mantener un cuarto de distancia entre el perineo y la pantorrilla inhalamos profundo y exhalamos haciendo flexión mantenemos la espalda larga y la visualización no es bajar la cabeza hacia las pantorrillas es acercar el abdomen hacia las pantorrillas pero mantener la espalda lo más larga posible respiramos profundo y llevamos ahora prana hacia el nervio siático de nuestra pierna izquierda respiramos de forma rítmica profunda volvemos al centro y descansamos muy bien ahora vamos a apoyarnos en cuadrupedia y vamos a revisar que nuestras rodillas queden en flexión de 90 grados y nuestras manos queden bien apoyados debajo de los hombros desde postura de cuadrupedia vamos a llevar ahora nuestra pierna izquierda hacia adelante y vamos a dejar ancho de caderas entre los pies apoyamos el empeine de nuestra pierna derecha y de allí vamos a ir a Ardha Chandrasana postura de la media luna importante mantenga flexión de la rodilla izquierda 90 grados la planta del pie firme bien apoyada inhalamos profundo abrimos el pecho abdomen adentro hacemos larga las vértebras lumbares y en el nivel 2 vamos a mirar hacia los pulgares y vamos a hacer una media luna con nuestro cuerpo ofrecemos nuestra postura al ser supremo como un acto para purificar nuestro cuerpo físico y para preparar la mente para el dhyana para la meditación miramos miramos al frente mantenemos el pecho abierto y ahora bajamos manos en pranam cruzamos haciendo palanca y observen mi codo derecho queda apuntando hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacemos palanca y dejamos el codo izquierdo apuntando hacia arriba inhalamos profundo y exhalamos y exhalamos y exhalamos parivrita ardachandrasana o media luna contorsión y las personas que tengan más fuerza en sus piernas y más equilibrio van a extender la pierna derecha y van a permanecer en esta postura respiramos profundo mantenemos nuestra postura apoyamos la rodilla y ahora soltamos nuestros brazos apoyamos el talón atrás apoyamos nuestra mano derecha cerca al pie izquierdo y ahora giramos haciendo parivrita triconasana en el nivel 1 si el tensor de la fascia está muy tenso dejamos inflexionada la pierna y en el nivel 2 extendemos nuestra pierna respiramos profundo y empujamos nuestro hombro izquierdo hacia atrás estén también sus piernas y de nuevo hagan un esfuerzo por elongar la columna vertebral volvemos volvemos al centro giramos y ahora apoyamos nuestras manos y vamos a Adho Mukha postura de montaña vamos a hacer un esfuerzo por extender tanto nuestras piernas como nuestra columna vertebral relajamos la cabeza respiramos profundo extendemos bien nuestras piernas y dejamos que la energía viaje desde el coxis hacia la coronilla activando glándula hipófisis y glándula pineal respiramos de forma rítmica profunda y de nuevo volvemos a postura de cuadrupedia apoyamos las manos debajo de los hombros y ahora vamos a llevar nuestra pierna derecha hacia adelante pies al ancho de caderas importante para mantener darana soporte en nuestra postura apoyamos el empeine atrás y vamos a Ardha Chandrasana juntamos las manos en Pranam empujamos hacia adelante elevamos el pecho abdomen adentro lumbares largas miramos hacia los pulgares hacemos una media luna con nuestro cuerpo y de nuevo recordamos el ofrecimiento de nuestra práctica al señor Pranesvari Pranesvara es el nombre de Dios que nos da la energía vital el Prana volvemos al centro apoyamos haciendo palanca el brazo izquierdo por fuera de la rodilla derecha giramos haciendo torsión respiramos profundo y en el nivel dos extendemos la pierna de atrás y trabajamos nuestro equilibrio apoyamos la rodilla con cuidado descolgamos los brazos y ahora anclas completamente el talón izquierdo en el suelo deja la mano izquierda cerca del pie derecho y giras haciendo pariurita triconasana respiras profundo percibes como se fortalece toda la musculatura de la espalda y con la respiración profunda percibes como se beneficia tus órganos abdominales activando el peristaltismo intestinal vuelves al centro apoyas tus manos de dos medios hacia el frente y de allí vas de nuevo a adho mukha o postura de montaña vamos a hacer tres respiraciones profundas en ujjayi pranayam cerrando ligeramente la glotis inhalamos profundo exhalamos y alargamos la espalda inhalamos profundo inhalamos apoyamos y descansamos de nuevo en cuadropeño muy bien dejamos los pies en empeine puntas talones y rodillas al ancho de caderas y ahora vamos a llevar nuestro brazo izquierdo hacia adelante y vamos a meter la mano derecha por debajo haciendo la postura de la cuja giramos el rostro para que no se tense y observa mi cadera la cadera y la rodilla hacen ángulo de 90 grados respira profundo y libera tensión de toda tu zona alrededor de la escápula fuerza en el abdomen fuerza en el brazo que está extendido firme llevamos la otra mano al centro y giramos haciendo torsión por el otro lado respiramos de forma rítmica profunda llevando prana hacia todas las células tejidos y órganos de nuestro cuerpo colocamos energía muscular firmeza en nuestro brazo volvemos al centro y ahora manos al ancho de los hombros bajamos la frente al suelo abrimos el pecho y hacemos esta excelente postura para corregir la hipersifosis o la joroba respiramos profundo juntamos las escápulas con la exhalación y fortalecemos y fortalecemos todos los músculos de nuestra espalda hacemos la espalda firme y elongada miramos el frente recogemos un brazo luego recogemos el otro y nos preparamos de nuevo para hacer postura de montaña inhalamos profundo exhalamos extendiendo y ahora anclamos el talón derecho levantamos la pierna izquierda y giramos haciendo rotación externa firme nuestros brazos volvemos al centro apoyamos en cuadropedia inhalamos exhalamos anclamos y giramos haciendo rotación externa que se fortalezcan los rotadores se extiendan volvemos al centro descansamos en cuadropedia y ahora vamos a hacer torsión desde postura de montaña anclamos el talón izquierdo en el suelo la pierna derecha en semiflexión agarramos por debajo y giramos haciendo torsión empujamos nuestra cadera hacia atrás volvemos al centro cuadropedia inhalamos y exhalamos haciendo torsión dejamos la pierna derecha totalmente extendida la izquierda semiflexionada o si no les incomoda pueden extender ambas piernas y giramos haciendo torsión volvemos al centro apoyamos en cuadropedia dejamos los pies en empeine abrimos las rodillas y descansamos en balasana en bebé descans nos incorporamos de nuevo a postura de montaña anclamos el talón izquierdo en el mat y extendemos la pierna derecha atrás sin rotar la cadera flexionamos la rodilla miramos al frente y ahora llevamos nuestra rodilla al centro y vamos a postura de capotasana vamos a buscar una línea recta palmas hacia el frente fortalecemos todos los erectores de nuestra zona dorsal fortalecemos el dorsal y extendemos nuestro músculo pectoral respiramos profundo ahora vamos a abrir nuestra rodilla subimos el talón hacemos una L con nuestra pantorrilla derecha y nuestra pierna izquierda y desde allí de nuevo trabajamos la extensión de nuestro glúteo medio nuestro piramidal y por consiguiente la descompresión del nervio asiático respiramos de forma rítmica profunda volvemos volvemos al centro y ahora vamos a ir de nuevo a postura de montaña apoyamos el pie de atrás bola de pie extendemos a montaña invertimos la posición de nuestras piernas flexionamos y llevamos hacia adelante en capotasana buscamos una línea perpendicular al suelo con nuestra columna vertebral abdomen adentro elongamos nuestra columna y fortalecemos todos los multifíos todos los pequeños músculos que nos ayudan a mantener en correcta salud nuestra columna vamos al centro y ahora abrimos nuestra rodilla y llevamos el talón hacia adelante hacemos una L entre la pantorrilla izquierda y la pierna derecha que está atrás extendida y liberamos nuestro piramidal respiramos profundo percibimos el alivio en el nervio asiático inhalamos llevando prana de color blanco hacia el lugar donde hay tensión dolor en nuestra cadera exhalamos liberando esa tensión ese dolor volvemos al centro y ahora vamos a hacer tabla lateral nivel uno vamos a mantenernos acá y en el nivel dos vamos a extender arriba en Santo Lashana respira profundo entra tu abdomen no tensiones tu cuello de forma necesaria fortalece tu zona abdominal vuelves al centro giras y ahora vamos a mantener tabla entra mete la cola para que no se lastimen las vertebras lumbares retroversión pélvica respira profundo abdomen adentro que no esté protuido y mantienes vuelves al centro y ahora tabla lateral hacia el otro lado nivel uno ambas manos apoyadas en el mat y nivel dos extiendes fuerza en tu abdomen recuerda que el abdomen es la voluntad tercer chakra fuerza de voluntad para llevar a cabo tu propósito en la vida vuelves al centro giras y desde allí descansas en balas abres tus rodillas extiendes y relajas las vértebras lumbares de nuevo inhalas mentalmente con el mantra harí y exhalas con el mantra om con el mantra harí entregas tu corazón al ser supremo volvemos al centro nos incorporamos y ahora vamos a girarnos y vamos a apoyarnos en esta posición vamos a dejar nuestra pierna derecha completamente extendida sacamos el talón que la fosa quede lo más cerca hacia el mat la espalda recta y desde allí nivel uno agarramos la pantorrilla o nivel dos agarramos en pinza empujamos nuestro hombro hacia atrás y mantenemos la postura la rodilla que está flexionada tiende a levantarse empujen hacia abajo para que no se levante y crezcan hagan largo su abdomen eleve en el pecho y en línea la columna con la cabeza error común bajar la cabeza nos activamos fortalecemos los erectores de la zona cervical volvemos al centro y desde allí invertimos la posición deslizamos la cadera para no salirnos del mat y extendemos agarramos nuestro pie en pinza y hacemos ahora la torsión por el otro lado lleven su hombro hacia atrás respiramos profundo volvemos al centro y ahora nos giramos a postura de dan las a postura de escuadra desde dandasana vamos a flexionar nuestra pierna izquierda apoyamos bien la planta del pie cruzamos haciendo palanca brazo derecho flexionado para empujar hacia atrás y entrar la escápula y giramos haciendo torsión y desde allí vamos a hacer nueve respiraciones de fuego para elevar nuestras defensas y activar acni nuestro fuego vital muy bien volvemos volvemos al centro invertimos la posición de las piernas y ahora giramos haciendo ardham atsiendra por el otro lado ajustamos y nueve respiraciones de fuego volvemos al centro y ahora vamos a extender nuestras piernas vamos a colocar las manos debajo de los glúteos juntamos los codos levantamos el pecho y lentamente nos deslizamos atrás a postura de Matsya Asana la postura del pez ahora inhalamos enrollando la lengua hacia atrás como si la quisiéramos tragar inhalamos por entre los dientes llevamos la mirada al entrecejo exhalamos llevando la mirada a la punta de la nariz en Brahmari Pranayam inhalamos una vez más inhalamos profundo con cuidado despegamos la cabeza del suelo miramos hacia el techo sacamos los hombros palmas hacia arriba y descansamos en Shabashen en postura de cadáver la postura que acabamos de hacer combinada con este pranayama ayuda a activar la glándula para tiroides ya que el calcio puede ser absorbido de forma correcta en nuestro cuerpo permitiendo que tengamos un buen funcionamiento del sistema óseo óseo respiramos profundo dejamos descansar las puntas de los pies hacia los lados mantenemos en línea nuestra cabeza nuestra columna vertebral respiramos de forma rítmica y profunda mentalmente inhalamos con el mantra So exhalamos con el mantra Ham este mantra significa quién soy y con este mantra nos preguntamos sobre lo que realmente somos cuál es nuestra esencia inhalamos mantra So exhalamos mantra Ham y con cada exhalación percibimos el cuerpo más relajado y más liviano mantra So inhalando y mantra Ham exhalando lentamente vamos a girar de medio lado en postura fetal flexionamos nuestras piernas giramos con cuidado apoyamos la mano dejamos nuestro brazo de almohada y descansamos en posición fetal y nos regalamos un minuto de silencio de introspección y de tranquilidad nos nos incorporamos de medio lado y nos sentamos en Sukhasana dejando el pie debajo de la rodilla contraria o en Siddhasana la postura que les comoda para hacer dhyana la meditación vamos a colocar las manos en dhyana mudra juntamos el índice del pulgar cerramos los ojos mantenemos la espalda recta llevamos la conciencia hacia grida y hacia nuestro corazón espiritual y meditamos en el ser supremo quien mora en nuestro corazón como la voz de la conciencia y de nuevo agradecemos a él nuestra práctica y recordamos que nuestra ofrenda es permanente que toda nuestra vida debe ser una ofrenda para él y que por lo tanto cada vez debemos cualificarnos para ofrecer algo de mayor calidad espiritual al ser supremo pueden repetir después de mí por favor yad yad karo si yad as nas yad yu 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 si dad si yad yad tapas yam kaunt yam yam tan tan kurushua mat ar pan o ser supremo dios madre padre que todo lo que yo haga que todo lo que yo coma que todo lo que yo ofrezca en caridad y que todas las austeridades que realice en mi vida sean una ofrenda de amor hacia ti inhalamos profundo namaste Hare Krishna deo 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 deo